El alcalde de Pachuca, Eleazar García, explicó que la rotación del personal se realiza conforme a lo pactado en la ley. Hemos operado dentro del marco de la ley, de ninguna manera nos hemos salido de ese marco de la ley. Entonces, respetamos el contrato colectivo, ellos podrán acudir a las instancias que ellos consideren y mi director jurídico ya estará trabajando más para hacer respuesta a este tipo de situaciones.